¿Qué es la inteligencia emocional? Me hace perder la ilusión por mi trabajo. ¿Qué nos puedes aportar para ese docente que se encuentra estresado? Lamentablemente, muchos de los docentes empiezan y desarrollan su carrera profesional y estudian en la universidad porque es algo muy vocacional, porque le gusta enseñar a otros. Y esa vocación, de hecho, en distintas investigaciones nos hemos dado cuenta que es el principal problema. Es decir, yo creo que se resume bastante bien en una frase que es que la llama o la vela que arde con el doble de intensidad se quema en la mitad de tiempo. Y eso es lo que ocurre con la vocación. El que no se quema, nos hemos dado cuenta que es aquel que nos implica. Y claro, pero el que nos implica no puede dar lo mejor de sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los que nos dedicamos a la docencia y vocacionalmente creemos que podemos aportar mucho, lo hacemos con tanta pasión y que esa pasión puede llegar a ser un riesgo psicosocial para nuestra salud. Así lo estamos descubriendo. Y ahí es donde tenemos que intentar equilibrar las capacidades que tiene el docente para saber que no se puede llegar a todo el mundo, lamentablemente, que de 25 alumnos siempre va a haber algunos que no vas a poder alcanzar, aunque lo intentemos con mucha ilusión. Es verdad que no todos van a conseguir unos objetivos pedagógicos. También ocurre con los padres. No todos los padres van a estar contentos con nuestra labor. A pesar de que quedáramos a hacer ciertas tareas o ciertas innovaciones, no vamos a tener a veces los recursos económicos, humanos. Todo eso va generando mella, va generando... Y aquel que sabe que, bueno, pues que se puede hacer cosas, pero habría que... Creo que comentaba en otra conferencia, Pilar, no se puede ser profesionista. Y hay que tratar de ser realista, optimista y decir, bueno, con estos recursos, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Posiblemente no conseguiré llegar a todo, pero por lo menos que me queda la sensación de que he hecho todo lo que por mi parte era posible. Dentro de unos límites racionales. Y eso es lo que trabajamos dentro, y eso para nosotros es una, digamos, de las causas en las que genera el barnao. Cuando uno se sobreimplica demasiado. Llegado a ese punto, nosotros en los cursos lo que tratamos es generar expectativas realistas. De que es un educador efectivo y emocionalmente inteligente. Pues aquel que sabe dónde poner unos límites. Y a veces es difícil. Y ocurre en otras carreras. En mi caso como psicólogo, a veces me llaman pacientes a las 11 de la noche. Y digo, tengo que coger una llamada de un paciente que ha atendido a las 11 de la noche. Ya no soy ahora mismo su terapeuta. Soy padre de familia, estoy en otro contexto. Pero parece que si no lo atiendes, eres mal profesional. Y eso nos pasa también. Pasa mucho al docente. Que parece que si no haces un extra point, si no intentas ayudar de alguna u otra manera, te sientes mal. Y se genera un sentimiento de culpa que en las profesiones vocacionales, no solo en la docencia, también podemos hablar de la enfermería, los profesiones de la salud y tal, como son carreras muy asistenciales, muy vocacionales, muy de ayuda al prójimo, podemos incurrir en que no querer hacer más cosas haga que nos sintamos mal. Primero personalmente, incluso con baja realización profesional. Y en eso trabajamos, en trabajar en competencias, en límites, en expectativas realistas y en que sepamos que, aparte de profesionales, somos personas que estamos haciendo lo mejor posible, pero con nuestros límites como seres humanos. Y siendo un ejemplo también, cuando tú pones tus propios límites, estás mostrando a la otra persona también un ejemplo de poner límites y tomar decisiones quizás más saludables para uno mismo. Porque si yo estoy bien, voy a estar bien para el otro. Claro, eso es fundamental. De hecho, es una de las consecuencias que nosotros estamos de subrayar a todos los docentes. Es que un docente quemado es un docente, primero, que según los estudios, utiliza más estrategias punitivas en clase. No se presta a hacer tareas innovadoras como lo hace un profesional que está bien. No se implica, no se genera ese engagement, ese compromiso con las actividades. Y al final se genera también, incluso lo que se llama el asentismo, es habitual, pero hay otro fenómeno que está surgiendo ahora en Psicología del Trabajo que se llama presentismo. Y es estar de cuerpo presente y de mente ausente. Es decir, es hacer lo mínimo para no ser despedido. Pero lamentablemente, muchos docentes quemados están ya en ese punto. Los quemados, por qué digo, tienen que quedarse ahí porque pierden, si no, su sueldo y necesitan comer todos los días. Pero ya están ahí en modo, lo que llamamos como en Walking Dead. Están ahí en modo casi, casi fantasma. Intentando no implicarse, intentando pasar desapercibido, mirando el reloj que llegue a las 3 de la tarde y decir, bueno, ya ha pasado otro día. Hay una acción que se suele llevar a cabo y es que cuando un niño de 5 o 6 años llora o tiene un comportamiento molesto, la maestra considera una acción adecuada mandar a ese niño de 5 o 6 años al aula de 3 para que esté con los de 3, que supuestamente son los que tienen que llorar y no tú que tienes 5 o 6 años. Pero es que esta acción es muy habitual y es habitual en grandes profesionales porque todavía no han hecho la reflexión de lo que eso implica, impacta en ese niño y en esa niña de esa edad. Entonces, quizás alguien te está escuchando y le puedes dar en este sentido, ¿verdad?, una pauta o una sugerencia, una idea, algo que le permita hacer la reflexión para que luego tome las decisiones que tenga que tomar. Hombre, la verdad que no conocía ese tipo de acciones pedagógicas, pero me parece un poco arriesgada, arriesgada cuanto menos, no sé si se ha comprobado la efectividad o no para el niño, pero evidentemente seguro que influye en su ajuste psicológico, en su autoestima, en su autoconcepto y en la sensación de que, bueno, lo hemos comentado anteriormente, en que llorar es algo muy lícito y habría que entender por qué está llorando ese niño. Hay problemas en casa, no desayuna bien, tiene algún problema de salud... O simplemente se ha frustrado, pero yo como adulto no sé gestionar lo que esa frustración me genera. Pero fíjate que generar la frustración para mí dentro de los que dedicamos a la inteligencia emocional sería como ya la estrategia regulativa final. Yo primero quiero conocer la causa, quiero saber por qué está llorando, porque sabiendo por qué llora podré regularlo mejor, no solo regular por qué está llorando en sí. Si una persona al final está llorando porque los padres tienen un problema, pues a lo mejor como docente tengo que pedir una tutoría y hablar con los padres y explicarles el tema de cómo está repercutiendo esos disputas y esos conflictos en la familia en el rendimiento y en el día a día en el escolar de su hijo. Por ejemplo, y esa sería la forma de decir, bueno, pues llorar se puede hacer de una manera. Es entrar en conocer el trasfondo, la causa última de lo que ha provocado esa frustración o ese lloro. Nos marcaremos como un reto ser adultos emocionalmente sanos o lo más sanos posibles para poder atender esa infancia que tanto nos necesita para que puedan desarrollarse de forma equilibrada. Pues estaremos intentando también desde nuestro enfoque más académico y seguir investigando y tratando de ver cuáles son las herramientas que pueden ayudar a generar estos comportamientos emocionalmente inteligentes. Gracias, Natalio. Gracias, Natalio. Gracias. Gracias. Gracias.